La Asociación La Columbeta ha sido distinguida con el séptimo premio a la igualdad de la Universidad de Cantabria. Un reconocimiento que se ha otorgado teniendo en cuenta el que... Esta asociación hace un trabajo muy importante en varios frentes en pro de la igualdad en áreas rurales, especialmente degradadas, deprimidas de la región, y también para la integración de mujeres inmigrantes, así como para salvar la brecha digital de mujeres solas también en situación de necesidad o fragilidad dentro del territorio de la región. El premio se entregará el próximo día, 11 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad, dentro de la jornada central de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en el que también se impartirá la conferencia Las brechas de género en la elección de estudios. ¿Por qué persisten? Y asistimos a una conferencia de Milagro Saiz Ibáñez, que es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, y además es una especialista sobre cómo poder intervenir para que las elecciones de los estudios en jóvenes adolescentes de ambos sexos sea más consonante con los talentos y menos con los estereotipos de género. Todo ello completa una programación que comenzó en el mes de febrero, en la que han participado el aula de cine, el aula de letras y el aula interdisciplinar Isabel Torres, que todavía contempla actividades hasta el próximo mes para conmemorar un día que... Inicialmente se conmemoró por Naciones Unidas para recordar los derechos conquistados por mujeres trabajadoras, pero actualmente tienen unas connotaciones muchísimo más amplias que llegan al reconocimiento de una igualdad efectiva, y no solo por razón del voto, como también ocurrió inicialmente, de la mujer en sociedad más compartida y, por lo tanto, una sociedad más libre. Gracias por ver el video.